¿Existe un proyecto o no para que se construya un teleférico al Parque Nacional Chiripó? Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, dijo que tras investigaciones hechas todavía no hay un planteamiento de lo que se pretende hacer. Detalló que lo que existe es una propuesta que se presentó en 1992 en el Consejo Municipal de Pérez Celedón para un mayor acceso a los ciudadanos y, por ende, un mayor desarrollo sostenible, pero no es un proyecto en sí. Luego, en la sesión del 21 de febrero de este año, los regidores declararon el tema de interés cultural y buscan que sea declarado de interés nacional. ¿Para qué un proyecto teleférico? Esa es la pregunta que tenemos que también hacernos. En aquel momento, en el 92, decía para el mejor acceso, en este caso, digamos, de los ciudadanos y para el desarrollo sostenible de la zona. Bueno, habría que analizar y parte del análisis que el SINAC estaría en toda la disposición y el Área de Conservación es valorar otras opciones también. Al no existir un proyecto, no se puede estudiar la propuesta para dar un punto de vista concreto. Sin tener en cuenta, y repito, el proyecto como tal, sin tener una propuesta que no podemos estudiar ni a nivel técnico con nuestros funcionarios, con nuestros profesionales, ni también en las instancias de coordinación que da la Ley de Diversidad de Participación, como son el Consejo Regional y el Consejo Local, no podemos estudiarlos. No obstante, a priori, sin conocer al detalle, pueden generarse impactos ambientales. Entonces, el simple hecho de la construcción de las torres, de poder utilizar, digamos, el trazado donde tiene que habilitarse tanto en ecosistemas de bosque como de sabana, de páramos, eso va a generar un impacto, ¿verdad?, dentro de lo que es el proceso de construcción y lo que es la fase de operación. El funcionario explicó que uno de los puntos a analizar es la capacidad de ingreso. Actualmente suben 52 turistas por día, por lo que la cantidad se incrementaría significativamente y no se cuenta con la infraestructura para la atención. Nos preocupa mucho, eventualmente, la parte alta, ¿verdad?, porque no va a ser un asunto, digamos, de impacto de muchas, perdón, de pocas personas, sino de mucha gente, que no van a querer solo ir a la cima y devolverse y tomarse la foto, o sea, la gente va a aprovechar para ir a conocer Ventisqueros, para ir a conocer Crestones, La Laguna, San Juan, el Lago de Iquévilo, el Valle de los Conejos, o sea, Chirripó es un complejo integral, o sea, la gente no va a ir con la tentación de estar tan cerca, no, o sea, un proyecto de esos tiene que ser de forma integral. Entonces, el impacto en la parte alta va a ser alto con una visitación masiva, para lo cual en este momento el parque ni las autoridades estamos preparados para atenderlo. Chang indicó que aparte del tema ambiental, está el social, pues muchas comunidades aledañas dependen desde la creación hace 41 años de esta área protegida. Actualmente hay más de 100 familias que sus ingresos dependen de los servicios que se brindan, de ahí que hizo referencia a la ley de biodiversidad en el artículo 10, donde mencionan el tema de sostenibilidad ambiental y social. Tiene que valorarse también del impacto social en la economía de una comunidad que vive ahí del turismo, ¿verdad? Entonces, yo sí recomiendo desde el punto de vista de SINAC, es que aparte del tema ambiental, tiene que haber muchos estudios por parte de universidades públicas o de los entes y las autoridades competentes para atender también el tema social. ¿Cuál podría ser el impacto del teleférico dentro de, por ejemplo, 90 familias que hoy viven del acarreo de cargas en el Parque Nacional Chiripó? Y le aseguro que técnicamente hablando, si se construyera un teleférico en el Parque Nacional Chiripó, el SINAC en este sentido valoraría impacto. En el ACLAP quedarán pendientes de que elaboren el proyecto para analizarlo, pues todo tendrá diferentes estudios que definirán si es viable o no este proyecto.